Música Música Mueyikale, yesikala y peukiria Mueyikote, otiriokoremalale Mueyikote, uamode Inyawako ryoka waoka, nduwa goti gira mbele la ye Mwa geire, nagevingidia, moro wanka yoke ryoka Arangeri make maka, make genge alamona Mueyikote, otiriokoremalale Mueyika, nyara gaia, kiira ya keikie Iskira ya keiileyire Mase de lo Likara seire Muzo kem, bogeyikale Mueyikote, uumode Mueyikote, otiriokorema Oru wachoria Mueyikote, uamode ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!